Serán cerca de 116 millones de pesos que serán destinados para la remodelación del IMSS en Cozumel. En el marco del cuarto informe de actividades, el delegado del IMSS en Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, habló de los tiempos en los que se llevará a cabo esta obra. Primero estoy feliz de estar en Cozumel y muy contento ante todo por la inversión de la ampliación y remodelación del hospital en Cajín, Cozumel. Creo que es un tema importantísimo, un tema muy sensible, muy agradecido por el apoyo del director general Miquel Arreola. Como ya lo escucharon en el informe, es una inversión de 116 millones de pesos. Yo calculo que a finales de septiembre estaremos anunciando el lanzamiento de la licitación pública nacional. El primero que está interesado en tenerlos informados de esto soy yo. El hospital en muchos de los rubros más que se duplica, en muchos de ellos se duplica. Y eso aunado a la inversión que tenemos con las dos unidades de medicina familiar, en Chemuyil, Tulum y en Benito Juárez, así como con la inversión que tenemos en el hospital regional 17 en temas de estructura, en temas de conservación, en temas de doctorías, etc. Y con la ampliación y remodelación de urgencias de Chetumal, considero que son temas de inversión muy importantes, muy sensibles, que el paquete completo, incluyendo ambulancias y varios rubros, es un paquete de 340 millones de pesos, de los cuales quiero destacar que a Cozumel se le invierten 116 millones de pesos. Pero sobre todo lo que siempre platicamos que es tan importante, que es nuestra gente, que es nuestra derechohabiencia, en el tema Cozumel traemos el beneficio para más de 60 mil cozumeleños, en el tema de Chetumal traemos el beneficio para más de 70 mil chetumaleños, y en el tema de las dos unidades de medicina familiar traemos arriba de 120 mil derechohabientes que son beneficiados. Yo he recorrido todas y cada una de las unidades médicas en el estado, el año pasado hicimos 150 recorridos, este año hicimos 115 y no es el número de recorridos. Como lo dije en el informe, lo importante de los recorridos es que me sensibiliza y me da la, me logra, puedo tomar decisiones mucho más estratégicas en pro de la derechohabiencia y en pro de los trabajadores. Además de que dijo sobre los programas y planes que se tienen para mejorar la calidad del servicio al derechohabiente, que fue uno de los temas dirigidos en su informe. Como lo platicamos, estamos trabajando con un decálogo, que es el decálogo IMSS, que se implementó a partir del año pasado por instrucción del director general, que incluye iniciativas, como su nombre dice, son 10 puntos torales, y entre ellas entra el cuidar mucho el tiempo de la gente, el cuidar el buen trato con los derechohabientes, que además nos hemos dado cuenta que en esto que es la capacitación del CERIMS, que quiere decir saludar, escuchar y responder, nos damos cuenta que además de la parte toral, que es mejorar el trato de la derechohabiencia, hay un ambiente y un clima laboral mucho más importante entre todos los compañeros. Entonces, trabajando con estas iniciativas, que es la UNIFILA, que es el TRIASH, que es la gestión de camas, que es la referencia de primero a segundo nivel, que ahorita la hacemos en menos de 30 minutos ahí mencionada, todo esto conforma un mejor trato, conforma cuidar el tiempo de la gente, y como lo dijimos, vamos bien, pero queremos lograr mucho más. Está muy preocupado y siempre atento el director general, de que con la creciente demanda que tiene el Estado, por naturaleza propia que conocemos todos, vaya de la mano la infraestructura y vaya de la mano el equipamiento, y por lo tanto, el cuidado de la seguridad social y la salud para todos los quintanarroenses. Al final se le cuestionó sobre el hecho de por qué no estuvo presente en el acto protocolario el director del IMSS en Cozumel, Jesús Mateos López. Estamos dando un seguimiento puntual, no nada más en Cozumel, en los seis hospitales y en todas las unidades de iniciativa familiar, cada vez que vamos, platicamos con los directivos, platicamos con todo nuestro equipo, para, repito, estar muy sensibles de los temas para con el derecho ambiente y temas de trabajadores. Estamos muy cerca, muy cerca de todas las unidades médicas, porque lo que nos interesa es cada vez estar mejor, y lo más importante, lo recalco, la derechohabiencia. Que estemos bien con el millón cuarenta y siete mil derechohabientes que representan casi el setenta por ciento de los quintanarroenses. Agradezco muchísimo el interés y que estén aquí con nosotros, sobre todo. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. CINHA DE miembro podcast Michigan CINHA DE MUER Por ahí vamos a ir por eso. CINHA DE MUER